Gracias, con su venia, señora Presidenta. Creo que es importante, primero encuadrar en qué contexto y de qué estamos hablando, sobre todo para quienes no conocen lo que ha venido sucediendo en nuestro Estado. Un Estado donde se da la apertura a quien desea participar de manera abierta en política. Y en este caso específico, sí deseo manifestar que lo que se da en este proceso administrativo, donde se sanciona a un ex servidor público, debo decir que principalmente se da en una administración que no es precisamente en la actual, que tiene un par de meses, sino que basado en la resolución de un magistrado del contencioso administrativo, donde resuelve que se reponga un procedimiento, donde el exalcalde, Carlos Bustamante, sanciona sin respetar el procedimiento. Y debo decir que este procedimiento se repone en esta administración y debo decir que el señor Leisaola no se presenta. Y es donde tenemos que todos ser corresponsables y sobre todo atender lo que dice la ley. Se presenta el señor la semana pasada en una sesión de cabildo, pidiendo el uso de la voz para manifestar su inconformidad ante lo sucedido. Pero no es esa instancia en una sesión de cabildo donde el señor va a defenderse. Debe ser ante la sindicatura municipal, donde él tendrá que establecer sus argumentos en su defensa. Creo que es importante y con todo respeto para la fracción del PES, es que pongamos las cosas en su contexto real. No podemos dedicarle este tiempo que debería ser para temas de mayor trascendencia y sobre todo en el caso específico donde el señor participó en una elección y seguramente participará en alguna otra, así lo ha manifestado. Y los ciudadanos bajacalifornianos decidirán si votan por él o no. Pero no se vale decir que en un estado donde hemos vivido la democracia por más de 30 años y donde lo que se habla en este momento es de que se le quiere sacar del propio proceso en el futuro, eso es una vil mentira. Y no se vale también que se presenten a decir lo que... La realidad es que se resuelve de una manera muy sencilla, que se presente el señor ante la sindicatura municipal y ahí presenten los elementos. Es la reposición del procedimiento basado no en una resolución municipal, sino basado en una resolución de un magistrado. Y creo que aquí vale la pena reconsiderar lo que se ha planteado en el punto de acuerdo. Y me permitiría hacer una propuesta distinta en la redacción. Si bien es cierto, creo que este antecedente no se debe repetir en todo el país, tenemos procesos electorales que se están llevando a cabo y seguramente en los próximos años no podemos permitir que suceda en este contexto y estaríamos de acuerdo en la fracción del PAN en una redacción distinta donde se contemple que en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a partir de los hechos sucedidos en Baja California a las autoridades que ejercen material y formalmente funciones jurisdiccionales en toda la República Mexicana. Aquí es importante resaltar que necesitamos que esta protección no solamente se dé en Baja California a los derechos de los ciudadanos, sino a todos los ciudadanos del país. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.